Claves para cerrar un acuerdo. Vamos a ver distintos puntos que me interesan muchísimo, que lo podemos discutir acá. La idea es ver, es repasar. Nosotros todos hemos visto varias veces el tema de la empática y historia persuasiva y quiero repasar claves para cerrar un acuerdo. Estas son claves importantísimas y vamos a ver cómo trabajan, cómo funcionan. Muchas veces hemos escuchado, la primera, acá, separar a la persona del problema. Y todos sabemos que eso tiene, separar a la persona del problema, tiene una connotación. Y muchas veces tenemos ese problema de que muchos críticos del método de Harvard dicen, oh no, 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 eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Yo no puedo separar siempre a la persona del problema, el problema de la persona, porque muchas veces la persona es el problema. A eso no lo podemos discutir. Es verdad, muchas veces la persona, ¿no es cierto?, es parte del problema o es el problema. Pero hay alguna gran diferencia en quedarse, en estancarse ahí. Yo quiero que ustedes vean, los buenos negociadores en Buenos Aires, esta persona, suponga así, yo estoy negociando con Patricia. Patricia es una persona muy problemática en este tema, en el que estamos discutiendo. Por lo general, alguien es problemático en un tema, pero en otro tema no le interesa. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Ella, inteligentemente, yo sabiendo y conociendo que ella es muy sensible, tiene muchas emociones, va a reaccionar, va a tener esto o lo otro. A ese tema, lo que yo quiero hacer es que ella se dé cuenta de que yo estoy del lado de ella. Entonces, así como muchos autores desmienten y se creen que la persona es el problema y que no podemos diferenciar, ustedes se encuentren que siempre van a poder diferenciar, siempre van a poder encontrar el punto. Pero, ¿qué pasa? A lo mejor la persona es el problema conmigo, porque hay mala energía, hay un pasado, hay confrontaciones, hay algo, ¿cierto? En que Patricia y yo no podemos comunicarnos, Patricia y yo no podemos negociar. Entonces, como buenos negociadores, ustedes tienen que asumir esa parte y lo que van a hacer es tratar de encarar el tema de otro lado o llevar un representante de ustedes, alguien de ustedes, para que negocie y que no sean ustedes. Porque muchas veces se va a dar eso por una cuestión de historia, no va a confiar en vos, no va a confiar, o vos no vas a confiar en otras personas y se genera que somos esa parte del problema. Pero no quita que para obtener una pauta, una buena pauta, quiero que ustedes piensen en eso. Si yo soy el problema, si yo soy el problema, ¿qué tengo que hacer para no ser el problema en la negociación? ¿Cómo puedo ser la persona esa que separa el problema? ¿Por qué? Lo que yo quiero es que la persona mía, la persona que nos tiene negocios, esté codo a codo conmigo, ¿cierto? Estemos al hombro al hombro y estemos trabajando en contra del problema. Entonces van a armar el problema, van a identificar el problema y se lo van a explicar a la otra parte. De forma tal que sea simple la otra parte, de escuchar, de entender sin sentirse atacada. Escúchalo, hay que explicarlo, hay que tratar de discutir eso sin que la contraparte se sienta atacada. Bueno, vamos al segundo punto, también es el método de Harvard, que es los intereses versus las posiciones. ¿Cierto? Tratar de que la persona esté, se base en los intereses, no tanto en las posiciones. ¿Cómo podemos lograr y que podemos lograr eso? Acá vemos que yo puedo mantener una posición, ¿no? Pero como negociadores inteligentes siempre tenemos que darnos cuenta de que si yo desafío a la persona en esa posición, si yo desafío en lo que me está diciendo y yo no hago que la persona entienda cuáles son los intereses míos o cuáles pueden ser los intereses de ellos y estoy complicando a la negociación. No complica negociación, trabajen en la otra parte. Trabajemos siempre en que nosotros primero podamos explicar nuestros intereses y que la contraparte pueda ver qué posición tiene, pero cuáles son los intereses de ellos. Y eso, ¿qué hace? Muchas veces hay gente que, ¿no es cierto?, hay objetivos que no satisfacen la necesidad principal. Entonces, está muchas veces nosotros en prepararnos, en mostrar, prepararnos con esta hoja, prepararnos con la hoja, ¿no es cierto?, de preparación, con las 10 preguntas estas, la pueden bajar, ¿no es cierto?, acá en YouTube, en todos los canales, en todos los videos está. Entonces, busquemos eso, busquemos entender cómo voy a entender yo mi posición, porque no quiero estar basado en mi posición, voy a basarme en mis intereses, cuáles son mis intereses, qué es lo que realmente me interesa, qué es lo que realmente puedo compartir, qué es lo que estamos buscando. Y si hay distintas formas de satisfacer mis intereses en buena hora, ¿no? Pero es muy difícil que haya distintas formas de satisfacer mi posición. La posición es blanco o negro, entonces es muy estática. Los intereses no son estáticos, los intereses me permiten a mí que estemos corriendo, que estemos moviéndonos, por eso, se olviden, trabajemos con eso, trabajen con esa parte de decir, bueno, yo tengo mis intereses, mis intereses son estos, y hay veces que todos tenemos una posición, no se sientan mal por tener, bueno, mi posición es acá y en base a mi posición, identifica tus intereses y dejá que tu posición se vaya acomodando, ¿no es cierto? Porque los objetivos van a ser los que van a marcar la diferencia, van a exigir la parte más importante, ¿no? Y el tercer punto, emociones, ¿no es cierto? Estas pautas, estamos hablando de las pautas para lograr ese acuerdo, vamos a hablar hoy, entonces las emociones. Las emociones, gente, es importantísimo que nos demos cuenta que una, que es como lo decimos, como usamos las emociones, como las emociones juegan, muchas veces estamos entrando en una negociación y no estamos bien emocionalmente, háblenlo, díganlo, explíquenlo, ¿por qué? Porque es distinto a que yo estoy con Patricia, yo estoy con Valeria, con Pablo, es que estemos negociando y de golpe emocionalmente no estoy bien, no estoy en sintonía y en vez de poder hablar, en vez de avanzar en esto, me van a notar off, me van a notar como que soy el enemigo, como que estoy haciendo cosas que no estoy del todo sano, entonces es mucho mejor expresar, es mucho decir, mirá, ¿a dónde están mis emociones? Estoy muy cansado, estoy demasiado enfórico, estoy demasiado esto, como para que la otra persona pueda entenderme, pueda saber y trabajar en base a eso. Hay veces que la contraparte se pone muy emocional y no nos olvidemos nunca que es la forma en que nosotros decimos, la forma en que nosotros actuamos, la forma en que nosotros nos movemos, nos interactuamos, es más importante que lo que realmente hacemos. Entonces, si el movimiento mío, la interacción mía, es una amenaza para la contraparte, y voy a tener problemas, entonces tengo que ver, por eso es tan importante el tema de que trabajemos con las emociones, que trabajemos firmemente con las emociones. Acuérdense, es simple, son pautas simples que las venimos repitiendo, pero quiero que, piensen en esto, cuando estamos por hacer una negociación, yo quiero cerrar un acuerdo, digo, bueno, ¿cuál es realmente el problema que yo tengo? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Dónde están mis emociones? ¿Cómo estoy? Y después, la aprecio. Muchas veces, y la mayoría de las veces, expresar un aprecio, expresarle, mostrar a la otra parte, lo que estoy logrando, lo que quiero lograr, lo grato que es, el hecho de que tengamos, que podamos contar con su presencia, genera una conexión importante para toda negociación. Tratamos por ahí de negociar en base a nuestras obligaciones, a nuestra cabeza, a lo que estamos pensando, y nos damos cuenta que a veces abrirnos un poco, escuchar un poco, interactuar con el otro, nos va a ayudar mucho más, ¿no es cierto?, a que la persona vea que hay un aprecio. El aprecio genera la apertura, siempre buscamos esa apertura, porque utilizamos estratégicamente la empática, y que esto era persuasión, porque utilizamos empatía, justamente porque la empatía me da eso, me da esa forma de que la persona dice, hoy, yo con empatía, tengo que escuchar a los contrapartes, es clave, fundamental escucharlo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando alguien te escucha, ¿cómo te sentís? Apreciado. Entonces, estos son momentos claves, son momentos claves que tenemos que valorarlos, hacerlos poner, usarlos, porque eso es lo que más nos ayuda como negociadores. Vamos a la positividad. Ser positivo es clave. Busquen ser positivos, busquen darle un giro al mensaje. Muchas veces los mensajes queremos ser negativos, ¿por qué? Porque queremos decir lo que no pueden hacer. ¿No? O no es lo que siempre estamos pensando. Siempre estamos pensando, no, vos no podés hacer eso, no, ustedes no pueden hacer eso. Entonces, busquemos, ¿cómo podemos identificar eso? Pero para transmitir algo positivo, es clave para llegar a acuerdos. Transmitir algo positivo te va a ayudar, va a ayudar a la otra persona. Y acuérdense, la página 34, ¿no es cierto? Buen negociador, vigila emociones y domina el arte de las buenas preguntas con claridad. Fíjense, acá yo creo que el capítulo 2 es muy útil para comprender esto. Tenemos que trabajar, no solo trabajar en el proceso, pero tenemos que trabajar en cómo nosotros vamos a llevar adelante ese proceso. El proceso que ustedes saben es el proceso de la empática y historia persuasiva, donde, ¿no es cierto?, tenemos que comprender, ¿no es cierto?, comprender, planear y cerrar. Tenemos esas tres etapas, pero no solo eso, sino que yo tengo que sí o sí ser inteligente en que cómo me estoy preparando para llevar adelante esta negociación en la mesa. ¿Cierto?, como que en toda negociación siempre se da que yo tengo una primera parte de qué es lo que es. La primera parte donde yo me preparo. O no, me preparo. Con esta hoja, con las 10 preguntas, me preparo. La segunda parte es donde estamos, Interact.com. Donde estamos en la mesa. Estamos en la mesa. En esa parte hay tres etapas, que son la empática y la historia persuasiva. Y después está la parte de implementación. Entonces, como que, generalmente siempre estamos en eso, en esa, siempre yo estoy preparándome para esta reunión, durante la reunión, y después, si logré algo bueno, eso va a llevar a una implementación. Y esa es la implementación en la que yo tengo que valorar y cuidar. Entonces, la positividad es lo que estábamos hablando, ¿cierto? Y de ahí vamos a la acción y reacción. Si yo quiero lograr algo, tengo que buscar eso. ¿Por qué? Muchas veces le escapamos a ese ciclo. Le escapamos al ciclo. No dejamos que las acciones, no dejen que una acción llegue a una reacción. Si alguien hace algo que me hace provocar, que me hace generar un cambio, tengo que tener cuidado de tratar de dominar más reacción. Porque yo no puedo, fíjense esto, yo no puedo manejar la acción del otro. ¿O no? Yo no puedo manejar lo que el otro va a decir. Yo no puedo manejar si el otro me va a insultar. Yo no puedo manejar si el otro va a hacer eso. Pero yo sí puedo manejar mi reacción. Y ahí está el secreto de buen negociador. Siempre estén más focalizados en cómo va a ser la reacción de ustedes. No la reacción, ¿no es cierto?, de mi contraparte. Porque la acción de mi contraparte, y otra cosa, lo hablamos ayer con el VIP, yo no quiero ponerme a analizar a la contraparte y a decirle a la contraparte, está en mi libro, nunca temas negociar, decirle a mi contraparte, no, 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 lo que vos tenés que hacer es esto. No, 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 lo que ustedes tienen que hacer es la forma de hacerlo. No, porque eso es lo que hace. Si yo le digo a Patricia o a Pablo, le digo, Pablo, no, 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 estás muy nervioso. Tranquilo, tranquilo. Realmente se pone más a Tito. No, 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 Tito. Baja, 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 baja. No, 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 Tito. Estás muy nervioso. ¿Cómo lo pone a Tito? Lo pone peor. Nunca apaguemos fuego con fuego. Para cerrar un trato, muchas veces, lo mejor es pedir un consejo. A la gente, nos atrae la admiración de otra persona, nos atrae que otra persona quiera un consejo nuestro. Acuérdense de eso. Piensen, piensen, piensen cuando tu hijo te dice, oh, ¿y cómo se hace esto, papá? ¿Y cómo se hace esto, mamá? Eso suena espectacular porque dicen mamá, papá, porque es alguien que nosotros conocemos, o tío, tía, porque es alguien. Pero piensenlo en la oficina también. Cuando viene alguien y les dice, cuando viene en la empresa, cuando viene en la comunidad, cuando viene tu vecino, necesito un consejo. Entonces, ahora, tomemos ese momento que nosotros interactuamos, que a nosotros nos llena, tomemos ese momento y hagamos ese momento que sea productivo para nosotros. Hagamos que el otro nos escuche diciendo, che, ¿me das un consejo? Entonces, eso, eso genera inteligencia, eso genera que la contraparte se involucre, eso atrae, eso es irresistible, eso genera respeto. Escríbanlo. Cuando ustedes ven una clave, digan, ¿cómo es la clave esta? A ver, le voy a pedir un consejo para que la persona se dé cuenta que sí estoy interesado en ella. ¿Por qué? Porque uno no está, entonces, bueno, busquemos eso por lo menos, que sea algo que, ¿por qué? Porque yo tengo que tener mucho cuidado, yo no me voy a poner a hablar, ¿no es cierto?, de la Segunda Guerra Mundial o de los nazis cuando tengo que estar, también no tengo que estar focalizado, pero bueno, busco el tema ese. Entonces, acuérdense, punto número uno, ahí está, ve el consejo. Segundo, ¿cuántas veces han usado a alguien de confianza? Un tercero, el banquero, el contador, este, alguien que ustedes conozcan y yo les digo una cosa, que lo traen, que él los introduzca, ustedes vieron el poder de la introducción, el poder que tiene cuando alguien te introduce, es tremendo. Entonces, ¿cuántas veces lo han usado? Empecemos a pensar en eso, empecemos a usarlo, ¿para qué? Para que, si alguien nos introduce a nosotros, nosotros generamos un poder mucho más influyente y eso lo estamos buscando. Entonces, pensemos, para cerrar un contrato, un trato, ¿cómo puedo hacer? Si yo utilizo un tercero, ¿no? Y el tercero, ¿cómo viene? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo trabaja? Nunca se olviden de eso. Hay veces que, hasta el tercero, te sirve, te referencia, antes de entrar a la negociación. Estamos en una negociación, sabemos que tenemos que negociar con Juan Lozada, veamos quién conoce a Juan Lozada, entonces, en nuestro networking, entonces conectémonos con él, no con Juan, conectémonos con otra persona, hablemos, qué tal es, qué tal es, qué tal es, y después tratemos de llegar a Juan Lozada. Acuérdense, la fuerza que tiene la confianza, hay todos los que venden, hay muchos vendedores acá, mucha gente que se dedica a la parte de venta. Ustedes saben que si, yo te digo, ya bueno, para, te presento acá, Ariel, te presento a mi amigo Tomás, este, Tomás, experto en la parte de Real Estate, este, experto en, este, cómo lo ve Ariel, es otro, es otra representación, y son dos segundos, acuérdense, acuérdense, para cerrar contratos, utilizar, utilizar eso, utilizar al banquero, utilizar a alguien que nos ayude a esa credibilidad, todo lleva a credibilidad. El, el, el próximo punto, es, las contingencias, muchas veces, no cerramos a acuerdos, porque no nos cuenta, de utilizar una contingencia, utilizamos, porque estamos, estamos trabados, cuando estemos trabados, que sí, que no, que sí, que no, bueno, hagamos una cosa, si vos decís que, que las ventas van a llegar acá, si llegan acá, yo te pago tanto, se dice, busca siempre algo, algo que puedo poner en contingencia, y la discusión de la contingencia, es lo que enriquece la charla, no se olviden de eso, hay gente, no, porque la contingencia, porque esto se va a poner, no, 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 la discusión de la contingencia, la pregunta, esa discusión, va a enriquecer, en esa pregunta, ustedes se van a dar cuenta, que está mintiendo, que está meando fuera el tarro, que no tiene interés, que esto, que lo otro, ustedes busquen esa, busquen acá, la contingencia, negociar el proceso, cuántas veces están en una negociación, sin haber negociado el proceso, sin decir, mira, en la charla, por favor, no metamos a los abogados, hasta este punto, no metamos esto, me gustaría ver, estas partes, primero, armemos el grupo, después, si tenemos un consenso, acá, si nos entendemos en esto, hagamos esto, participemos, hasta el lado, vamos a reunirnos, todos los martes, a las seis de la tarde, durante los meses, que haga falta, y vamos a tener, o sea, busquemos eso, busquemos negociar el proceso, hay veces que negociar el proceso, es más difícil, que la negociación en sí, pero el buen negociador, sabe, que negociar el proceso, que es lo que, que es lo que le digo, todos los clientes nuestros, la gente del VIP, que es lo primero que hago yo, cuando tengo una negociación, lo primero, me ordeno yo, y le invito, le mando, oh, mira César, tenemos esto, esto, lo otro César, estos son los temas, que quiero hacer, que trato de hacer, manejar la negociación, la agenda, trato de manejar el lugar, donde vamos a negociar, este, trato, eso ya estoy manejando el proceso, ya estoy manejando el proceso, manejando la agenda, el lugar, los participantes, porque, oh, bueno, no, bueno, César, no te preocupes, yo me encargo, qué sé yo, y para ese trabajo, para ese trabajo, mejora mis resultados, 100%, tomar descanso, nunca se olviden, esto es fuertísimo, tomar descanso, no se enganche, hay gente que cree, que van en un batallón, 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 no, pidan descanso, piden esto, piden lo otro, eso ayuda mucho, y, y hay veces que, pedir descanso, a través de, una reflexión, o mostrarle al otro, que uno, quiere hacer una reflexión, en lo que ha dicho, yo, uno puede decir, che, qué buen, qué buen punto que has puesto, este, necesitaríamos reflexionar un poco, hay varios temas, que todavía no me animo a hablar, pero, quisiera, discutirlo con mi equipo, quisiera pensarlo, dame, me das 15, 20 minutos, van a ver, cómo lo hacen, oh, sí, 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 eso, utilicen eso, y, la justicia, proporcionalidad, la justicia, siempre tenemos que tratar de, de, de buscar en eso, vamos, vamos a hacer algo, especial, vamos a tratar, de hacer, a ver si podemos todos, hablar, fundamentalmente, qué es lo que más les ha gustado, de este año, por qué, todos los martes, vienen acá, me interesaría muchísimo, este, creo que puede ser muy útil, que, que, que cada uno comparta, que cada uno comparta eso, no, por qué, por qué, lo que, lo que no les gusta, de esto, por qué, veo muchísimas caras, no es cierto, qué es lo que más te gustó, de estas masterclass, bueno, Pablo, primero, agradecerte, porque, en estos meses, que, que nos conocemos, has, en lo personal, he crecido, he avanzado, en tal contenido, que nos das, es muy positivo, y, se ha formado, un lindo, lindo grupo, pues, si no bien, no nos conocemos físicamente, con, con muchas de ellas, hemos coincidido, en, en los equipos de trabajo, y eso es enriquecedor, y también, en lo poco que se puede, apreciar a través de las cámaras, ahora, creo que, que se logra, ¿no?, ese vínculo, y esa, y esa relación, entonces, yo en lo personal, estoy así, es martes, tengo mi clase, y, llego la verdad, muy, muy feliz, y salgo de la clase, contenta, por lo que aprendemos, y también, por este networking, que, que logramos con las personas, ¿no?, que nos sirve para, para todo, a veces, hasta veces, charlamos de, de cosas, personales, entre nosotros, en, en, en el grupo, ¿no?, entonces, muy contenta, muy feliz, y muy agradecido, personalmente contigo, Pablo, por, por esta oportunidad, por, por las charlas, y, gracias, pues, que sea, más, más clases, así, y vamos adelante, y va, y va a seguir mejorando, lo vamos, el 2022, lo vamos a mejorar, por eso, te agradezco muchísimo, excelente. Hola, buenas tardes a todos, eh, bueno, muy agradecido con Pablo, la verdad que, todo este año que ha pasado, y que he disfrutado de esta, de estos son, eh, la verdad que tengo que agradecer el tiempo que se toma la gente, y que, y las, las personas que he conocido acá en el grupo, eh, yo, eh, no, 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 tengo ese tipo de, de tratos, de negociaciones como he tenido, pero me encanta aprender de la gente que yo veo aquí, por eso, les hago muchas preguntas a veces, pero me encanta aprender de, de ellos, de Pablo, de toda la gente que está aquí, es impresionante por ahí, escuchar algunas anécdotas que tienen, me gusta escucharlas, y, y aprender de, de ciertas experiencias, eh, son invaluables, la verdad que son invaluables, y agradezco muchísimo, bueno, eh, haber tenido este año, junto a todos ustedes, y, bueno, espero que el 2022, sigamos, sigamos de esta manera, muchas gracias, Pablo, gracias, gracias, qué bueno, ¿no? El networking, la charla, el enriquecer con distintas disciplinas, porque todos hablamos de aprender a escuchar, ¿viste? Pero, ¿cuándo se aprende a escuchar? Cuando yo estoy con una persona que no sé quién es, no sé qué hace, no me gusta, no tengo esto, no tengo lo otro, y lo escucho, hay cuando aprendo, porque, si yo, si yo vengo y, uh, acá lo tengo a, 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 a Mr. Biden, o, 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 señor, Trump, o el señor, eh, o el presidente, donde sea, todos vamos a escuchar, ¿por qué? Porque una celebridad, porque esto, por otro, pero eso es lo importante de los grupos, es fantástico, hoy en día, el VIP les acabo de mandar un artículo, sobre la importancia de, de escuchar, hoy en día es, es clave, fundamentalmente por el tema este, de, el, de COVID, ustedes lo pueden ver en Facebook, que estuve publicando varias cosas, el COVID, hoy en día tenemos que aprender, es, se hace más y más importante, también cuidado gente, hay mucha gente que quiere trabajar únicamente remoto, ¿no? Y no quieren tener mucha interacción con la gente, quieren hacer todo, y enviar todo, y, y están escondidos a través del email, cuidado con eso, trae consecuencias, eso, así que es, es fundamental que estemos interactuando, que podamos vernos, que podamos charlar, y, que puedan tener este espacio, los días martes, donde ven con gente y pueden hablar, bueno, Párbaro, gracias. Pablo, me encantó realmente, esto es primera vez que estoy acá, yo te encontré, porque había leído el libro de, rompa la barrera, él no, entonces me encarreteé bastante, leí también el arte en la negociación de Donald Trump, y el que más hay de esto en Amazon, en la candle, y encontré lo tuyo, y que empecé a buscar más de ti, de lo de Harvard, para el ejemplo, pues colocaste lo de la página esa, con el, y he escuchado todos los días, me pongo a escuchar tus videos, por la, en la madrugada, realmente estoy muy motivado, estoy muy motivado, porque, hombre, tener mucho carisma, y eso cuenta mucho, para lo que estás haciendo, tienes amor, por lo que, por lo que haces, tienes experiencia, entonces, son cosas que realmente llegan, me encantó esto, de interactuar con los otros, compartir todas estas situaciones, y, yo estoy motivado con esto, es la primera vez, y me gusta, me encarretó, te felicito realmente, excelente, te felicito, me gusta esta metodología, me gusta esta metodología, porque, pues tengo muchos bachis, yo soy vendedor toda la vida, y tengo mi empresa, pero, pero todos los días, hermano, es para aprender más, para aprender más, y, y estoy en este momento, como te digo, encarretado con los libros, pero en este momento estoy leyendo, sí, acepto, estoy leyendo eso, y toda la historia, pero muy, muy encarretador, estoy buscando uno más puro libro, sigue, sigue el de los, los temas nunca negociar, es el que digo para comprar, ahí estoy yo con eso. No, excelente, gracias José, gracias. Buenas noches con todos ustedes, créanme de que me encuentro muy emocionado, hoy que ya estamos por terminar este año, primero, porque he logrado salir de ese pozo del confort, del conformismo, y he superado ese, esa etapa del miedo, entendiendo de que definitivamente tenemos que aprovechar al máximo nuestros conocimientos, para mí éxito es preparación, más oportunidades, y mientras más preparados estemos, vamos a tener más oportunidades de enfrentar la vida, y así lo estoy viendo dentro de estas etapas, dentro de tus charlas, he aprendido muchísimo de tus experiencias, de tus conocimientos, y mi crecimiento que hoy experimento, es muchísimo, es muchísimo, porque, inclusive, dentro de esta etapa, de la pandemia que hemos tenido, con estas charlas, yo he aprovechado a hacer nuevas cosas, nuevos emprendimientos, yo los problemas los he tomado como nuevas oportunidades, y créeme, de que este año, sí, puedo decir, que, en mi interior, he sorprendido, he superado, y me siento satisfecho de las cosas que he hecho, y hay grandes expectativas, en el próximo año, gracias Pablo, gracias a todos ustedes, que han tenido la oportunidad de escucharme, gracias Pablo. Al contrario, gracias, excelente, muchísimas gracias, fuerza, no, muy bueno, esa es la idea, este, y estamos aprendiendo de todos, el valor que tiene, no sé, otras culturas, otras relaciones, y estamos gente de todo el mundo, en el año, el 2022, a medida que nos vemos más, ya no estamos relacionando mucho, mucho, hay mucha gente acá, pero bueno, vamos a ver, Wilber, Wilber, gracias, te escuchamos. Pablo, qué tal, con todos, buenas noches, de verdad, yo me quiero referir a las preguntas que siempre nos haces, Pablo, qué aprendiste este año, yo creo que todos los, todos los martes que tenemos esta reunión, y los lunes, el mensaje, yo me quedo con dos mensajes, uno, prepárate, tenemos que prepararnos para negociar, y segundo, no temas negociar, y creo que ahí vamos en línea, Pablo, me gusta tu energía, me gusta compartir con todos los chicos, chicas que están en línea, he aprendido mucho, y de verdad que queremos seguir aprendiendo, así que Pablo, este año que viene va a ser mejor, vamos a prepararnos más, vamos a compartir más, y, y vamos invitando a más chicos, este, más amigos, amigas, yo te cuento que tu libro lo he comprado varios, he comprado varios libros, he regalado varios, para que lo lean, porque tiene valor, genera valor, y muy agradecido contigo, y con todos, este, muchas gracias por un año, muy, muy intenso, muy bonito, yo tenía reuniones, he salido un rato, porque no quería perderme esta última reunión, Pablo, agradecido contigo, y con todos ustedes, del grupo, muchas gracias. Vuelve, te agradecemos nosotros por todo, tu apoyo siempre, y que, 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 que valor que tiene, la humildad, muchos, los que, los que lo conocen bien, a, a, Wilber, es un alto ejecutivo, de una, de una corporación enorme, y está siempre, está siempre acá, ¿no? Este, tiene muchísimo valor, muchísimas negociaciones, estamos hablando, de millones y millones de dólares, ¿no? Este, y, y lo tienen ahí, está al lado de ustedes, o sea, pueden hablar, pueden, y, y les da una opinión, y ustedes comentan algo, y, o sea, ese es el valor, incalculable, y lo vamos a seguir, el 2022, eso es lo que nosotros, tenemos que seguir cultivando. Bueno, primeramente, pues, agradecerles a todos, ok, por estar aquí, porque la verdad, digo, he ido, con las sesiones, he ido conociendo un poco, y principalmente a ti, Pablo, yo creo que te vengo siguiendo, antes del COVID, todavía, yo creo, hace unos 3, 4 años, cuando empezaste, me acuerdo de aquellos videos, que empezabas a hacer tus capsulas, y que no recuerdo, alguien te decía que no lo hicieras, yo lo recuerdo, que alguien, una persona, para qué lo haces, mira, estaban en contra, y tú decías, no, es que yo sé que no, ¿verdad? O sea, tengo que entregar valor, y profesor, profesor de la Universidad de Wharton, con él, estuvimos dando muchas clases, a Google, a muchas de estas compañías, viajábamos, y decían, no, ¿qué haces? ¿Qué es lo otro? Pero no había nadie, yo tenía, en Facebook, tenía, mil amigos, y cuando empecé a hacer videos, de mil amigos, llegué, a cien amigos, todo el mundo se iba, todo el mundo se seguía, estaba bien, y ahora tenemos dos Facebook, cada uno tiene cinco mil, más la otra página, con setenta mil, pero gracias, perdón, perdón, gracias, entonces yo recuerdo, o sea, fueron tus inicios, cuando empezabas, ¿no? Pero a veces no tenía yo el tiempo, y ya a veces, en ocasiones también no me lo daba, para estar aquí en tus clases, la verdad, yo creo que este año, me di esa oportunidad, compré el libro, y la verdad, sí he practicado mucho, o sea, eso de las personas, como que disciplinada, y lo llevo a la práctica, y esas pequeñas, a lo mejor, este, sesiones, por ejemplo, una hora, yo la verdad, me voy súper retroalimentada, o que lo dices tan claro, para mí me quedan algunas cosas muy claras, llevarlas a lo mejor, este, ponerlas sobre la mesa, dices, ahí está el negocio, o sea, ¿por qué lo dejas ahí, no? Poder hablar, poder indagar, poder decir, a ver, tú puedes, o sea, habla, habla, no te quedes con eso, para en un momento ganar, ganar, yo recuerdo, que en una, en otra parte, donde tenía otro estudio, estábamos en una práctica laboratorio, y yo hablaba del ganar, ganar, lo había leído yo en otro libro, y, ajá, y unos colegas empezaron a burlar, y yo decía, me sentí mal, o sea, era algo, si la verdad, yo me sentí súper mal, porque, ¿cómo se empezaron a burlar, si eso? Dije, no, yo no voy a hablar, y en eso, entrabas tú, fue cuando entraste en Facebook, y yo te seguía, y te seguía, y claro, y había fundamento, lo decías con fundamento, lo decías con pilares, lo decías que, o sea, que con tus maestros, entonces a mí me daba esa, de que dices, claro que sí, o sea, pero yo creo que en un momento, me faltaba más conocer, más conocimiento, que lo hubiera experimentado más, que realmente lo hubiera desarrollado, o sea, que te diga, aquí está, aquí está, y ponlo en práctica, porque realmente funciona, ok, y entonces hoy en día, la verdad, te súper agradezco, porque lo llevo a la práctica, yo creo que si esas personas te vieran, o que te siguen, que si dieran cuenta, que sí existe ese ganar, ganar, o sea, y no nada más de que yo quiero ganar, y te voy a hacer sentir menos, o de esa sensación que nos quedamos, no, de un ganarle mutuamente, que los vamos a ganar, y vamos a crecer, pero yo creo que ese es el mensaje, que tú has venido desarrollando, en este tiempo, y la verdad, te lo agradezco, y la verdad, espero, digo ahora sí, con el 2022, estar contigo, seguir como tu alumna, seguir aprendiendo de ti, porque cada día, o sea, que estás con nosotros, nos aportas todo, todo, te lo agradezco, no, o sea, que clave eso, no, que clave, porque es tan simple, pero muchos de ustedes, muchos que yo he hablado en privado, con ustedes saben que, acá, cuando yo llegué a Estados Unidos, yo me empecé a dar cuenta, de que educamos a la recepcionista, de que educamos a la recepcionista, educamos, yo decía, qué bárbaro, pues yo trabajé en Argentina, y trabajé para la Renault, hice muchas cosas, en mi libro lo pueden ver, para el ejecutivo, el CEO de la Renault, trabajé para gente muy, muy poderosa, y no se ve como se ve, acá esto es normal, entonces yo decía, qué bárbaro, esta es la comunicación, la persuasión, qué fundamental sería que lo aprendamos más, estábamos en una negociación, en una empresa de acá, estábamos con Chile, con un grupo de Chile, y los chilenos son muy buenos negociadores, pero en este caso, ellos estaban desesperados por cerrar el acuerdo, y si podrían haber ganado 100 millones de dólares, se llevaron 70, pero yo miraba así, yo ayudaba a mi equipo, mi equipo era el equipo aquí en Pittsburgh, no podía decir nada, y yo veía como, bueno, nos miramos, qué sé yo, sí, bueno, después, si quieren más, ahí va a haber tiempo para darle, y yo decía, cuántas veces, muchas veces, no, ese conocimiento, que nos habla Flores, del ganar-ganar, ese conocimiento, el ganar-ganar, es un desafío nuestro, el ganar-ganar, es algo que nosotros tenemos que buscar, el ganar-ganar, es algo que, si yo quiero ganar-ganar con Ruri, yo tengo que escarbar, escarbar, escarbar y desafiarlo a Ruri, no es solo, Ruri, ¿qué querés? Blanco, ok, blanco, blanco, listo, listo, ganar-ganar, pero no, porque yo, porque yo estoy para el negro, y no, porque no, 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 no lo quiero, no lo quiero molestar a Ruri, hoy en día, a través de todos los martes, vemos que no, que hay que cuestionarlo a Ruri, Ruri, pero ¿por qué? ¿y cómo sería? ¿y cómo podríamos hacer Ruri? ¡Qué buena idea! Y mira esto, Ruri, entonces, ahí está, en donde nosotros generamos la sinergia, generamos todo eso, para tener esa responsabilidad del ganar-ganar, ¿no? Que es, es fundamental, gracias. Gracias, Pablo, solamente un comentario muy rápido, mira, yo quería unirme al agradecimiento, y de muchos compañeros, que con respecto a tu actitud, a tu desprendimiento, y decía, miren, cada uno de nuestros países, aquellas personas, más o menos, que tenemos cierta experiencia, conocemos algo, algo nada más de negociación, tenemos la oportunidad de hacer dinero, porque aquí hay el seminario, hay la conferencia, hay el evento, en la universidad X, en cualquier parte, y te invitan, y te dicen, mire, por favor, y parecería ser que, y con todo derecho, creo, ¿no? Existe esa posibilidad de hacer un poquito de dinero, con los conocimientos que tenemos de esto, y por eso quería celebrar, y agradecerte, porque no es raro lo que tú haces, no es raro tu desprendimiento, y tu amplitud, porque esto que hemos vivido este año, y que quizá Dios quiera, lo sigamos viviendo en el futuro, es raro, es raro en todos nuestros países, porque mucha gente exagera, inclusive, hace mucho dinero, con este tipo de eventos, este tipo de conocimientos como tal, yo quería hacer ese comentario, y agradecerte a nombre de todos, porque, hemos aprendido mucho, y hemos aprendido, a escuchar, como tú has dicho muchas veces, de compañeros, de personas, que tienen grandes anécdotas, que tienen grandes experiencias, y fundamentalmente, que haya esa amplitud, para poder discutir, y conversar las cosas, gracias, en nombre mío, pues Pablo, y a la final, de todos, escuchamos, aprendemos, y qué bueno, que eso, sea positivo, al finalizar el año, gracias, 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 ¿cómo están? Mi nombre es Luis de la Mora, de México, yo creo que, te he seguido, esporádicamente, cada vez más, cuando puedo, creo que, es un gran resultado, de la época que vivimos, de la época pandemia, donde, vemos cómo iniciaste, el proyecto, y hoy, cómo se enfrenta, las situaciones, ya personales, inclusive, y ahorita estaba mencionando, un tema de caso, de uno a uno, y es una evolución, de 180 grados, lo mismo, que estamos viviendo, un cambio de época, y ese cambio de época, refiero mucho, a lo que dice, el señor Lozano, que el señor Lozano, que habló, antes, se cobraba mucho, por ese tipo de consejos, y creo que hoy en día, por la época que estamos viviendo, por lo que se viene, y todo, lo más difícil, es hacer comunidad, y hacer ese tema, de comunidad, es verdaderamente, como vamos a poder, salir adelante, para poder, hacer las cosas exitosas, y entre más, entendamos, este proceso, sepamos negociar, va a ser mucho más fácil negociar, es un tema, muy oscuro, a veces la negociación, que quieres tener, todo el secreto, quieres tener, y no es cierto, al final de cuentas, hay un momento, en el cual la negociación, te das cuenta, las intenciones, te das cuenta, si verdaderamente, estás negociando, con la persona correcta, y verdaderamente, si de verdad, necesitas cerrar ese trato, como muchas veces, lo has tenido, muchas veces, la mejor opción, es la que no será, a mí hay una frase, que me encanta, cada vez que me siento, muy presionado, en épocas de construcción, digo, un bebé, nace en nueve meses, y tiene su periodo, de gestación, tiene su periodo, de faceta, pero pueden hacer, un bebé, de cinco, de cuatro, o de tres meses, con las consecuencias, que debe tener, y creo que es importante, tener negociaciones exitosas, no presionar, ni aceptar, condiciones, de terceras personas, sino verdaderamente, nunca perder, el focus, creo que es bien importante, lo que se maneja aquí, a lo mejor, pueden salir aquí, muchos proyectos, muchas cosas, pero siempre es importante, tener consejo, como lo estabas mencionando, en el último, de expertos, que te sacan de la caja, y simplemente, para generar, esa comunidad, porque venimos, nuestra verdadera, intención de este mundo, es venir a servir, para poder cumplir, la vocación, en la que estamos, nosotros, llámese ingeniero, llámese, lo que sea, y creo que, somos unas personas, privilegiadas, vean que horas son, podemos durar un poquito más, tener este tiempo, para poder reflexionar, me recuerda mucho, la pirámide de Maslow, en la cual, estamos, no estamos ni siquiera, en las necesidades básicas, ni en la seguridad, estamos en la parte, hasta arriba de la pirámide, la red, la autorrealización, que es lo que pretendemos, cuando generamos, una negociación, ganar, ganar, o una negociación justa, en la cual, es equitativamente, para ambas partes, nuestra obligación, es voltear, esa pirámide, y ser nosotros, actores, y liderazgo, para generar los cambios, en nuestro entorno, y en nuestras comunidades, bárbaro, gracias, Luis, excelente, un fuerte abrazo, no, verdad, gente, un abrazo a todos, este, nos saludemos, brindemos, por, navidad, gente, se viene navidad, espero que la pasen, con toda la familia, que la pasen, con los seres queridos, que no, que, mañana, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, puede morir, o sea, que vivamos, cada momento, a pleno, vivámoslo, vivámoslo, aprendemos, a comunicarnos mejor, a negociar, a persuadir, a charlar, a discutir, a escuchar, justamente, para qué, para vivir, a pleno, cada momento, y nos estamos viendo, en el 2022, que barro, gente, bueno, un fuerte abrazo, gente, a todos, cuídense mucho, Carlos Raúl, que tal, Patricia, César, un fuerte abrazo, Fred, Pinoza, Martín, gracias por estar, Pablo, Tai, un fuerte abrazo, nos estamos viendo,